Es decir, esa arista de la cultura y la promoción y divulgación de la historia es lo que prima en un plegable, un programa que cada uno de ustedes tiene. Y vamos a hacer un recorrido por las principales expresiones culturales que la ciudad de Manzanillo ha fomentado a partir del 11 de julio de 1792. Estas son las expresiones más importantes, la historia de una ciudad que se asoma al Guacanayabo y que fue una de las principales villas y lo sigue siendo ciudades del oriente del país. Se han diseñado varias actividades como le planteaba y van en primer lugar, las más importantes decía, a mostrar todas nuestras raíces culturales. Estas están diseñadas en cada uno de los espacios que van a estar presentes, por supuesto, en el centro fundacional de la ciudad de Manzanillo y además van a estar en las comunidades nuestras. Va a estar precedido por un argumento, por un fundamento teórico de la historia y hay espacios de debate. El primer espacio que quiero mencionar es el evento de Historia y Cultura, donde se va a asomar una perspectiva al futuro, pero con una mirada desde el pasado. Es decir, la historia siempre va a estar presente. Ahí se van a debatir trabajos, ponencias, proyectos de desarrollo local que van a hacer en un futuro la historia de la ciudad y va a servir para el desarrollo tanto cultural y económico de la ciudad nuestra. También va a existir una conferencia para mostrar la importancia y los elementos significativos que presenta el órgano oriental en la ciudad de Manzanillo, por donde entró el órgano en nuestro país y va a ser esta conferencia impartida por el especialista del Consejo Nacional de Patrimonio, Michal Aliaga, el cual fue el que llevó adelante, lideró todo lo que tiene que ver con el expediente para declarar el órgano oriental como patrimonio de la nación cubana. Va a existir una conferencia también magistral por la doctora Olga Portuondo Zúñiga, quien nos va a acompañar en estas festividades, porque Olga, además de pertenecer a la oficina del conservador de Santiago de Cuba, ha sido la historiadora premio nacional de historia que más ha investigado sobre los orígenes del oriente y, por supuesto, ha tenido muy presentes los artículos escritos en revistas y demás del proceso fundacional de la ciudad de Manzanillo. También vamos a tener algo muy significativo para la ciudad y es la presentación de un libro de arquitectura por la doctora Aida Morales Tejera, que va también a abrir el evento teórico Historia y Ciudad. Estos son los elementos más significativos. Por la ciudad van a recorrer, por supuesto, todos los elementos de la cultura popular. Se han diseñado espacios en todas las arterias principales de la ciudad, fundamentalmente en el centro del parque. Van a existir presentaciones de libros. Dentro del evento que va a durar estos cuatro días están los eventos teóricos relacionados con el desarrollo de la literatura en Manzanillo. Un evento de historia que va también, disculpen, de cine que va a sesionar, que se llama De la Cuartilla al Celuloide. Vamos a contar con figuras, personalidades y escritores que van a llegar hasta con nosotros para apoyar cada uno de estos eventos teóricos, como va a ser Arturo Arango, guionista de cine. Va a estar Francisco López Sacha, como todo el mundo también lo conoce. Va a estar una representación de la Cinemateca de Cuba con nosotros y algo muy significativo. Es la presencia de la hermana ciudad de Santiago de Cuba. Nos va a acompañar el Museo Bacardí con sus principales autoridades, con una exposición relacionada con Bartolomé Mazó que se titula Bartolomé Mazó, el hijo ilustre de Manzanillo. Y esto es algo que es muy importante porque va a enriquecer por un tiempo breve, pero va a enriquecer la colección del Museo Municipal de Manzanillo, que cuenta con también una rica colección de Bartolomé Mazó. Y el Museo Bacardí, que fue el primer museo fundado en Cuba, pues ha tenido la gentileza también de estar con nosotros acá. Hay otras actividades de apoyo, diríamos colaterales, que van a desarrollarse por otras instituciones, que es un amplio programa en el cual va a estar en función para promover desde la esencia de cada uno de los consejos populares la cultura y las tradiciones manzanilleras. Esto es de forma general todo lo que va a suceder en el evento. Y se clausura con una asamblea solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular que va a desarrollarse el propio día 11 y también va a existir una cancelación de sellos con motivo del 230 aniversario para que queden las memorias de las festividades de los primeros 230 años de la fundación de esta ciudad de mar y ciudad imantada, como la llamó Julio Sánchez Chan. Todas estas festividades es un homenaje a todos los que nos acompañaron a lo largo de toda la historia de esta ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias.